Jesús Alexander, el romántico de la cumbia Sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas, destrozando mi vida Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obliga a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscar y te advierto que voy a bailarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que mendigaras por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verde arrastrado Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Si, claro que estoy llorando Pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida A aplaudir que te vas Besosando mi vida Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obliga a odiarte Hoy te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volver a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que mendigaras por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verde arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Te arrepentirás de haberme conocido Música 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 Música